hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y esta vez gente vamos a jugar sin ponerle edición al vídeo gente vamos a hacer un vídeo muy rápido y bueno espero que lo disfruten y bueno antes de empezar saben que en el título le había puesto de que bueno cómo conseguir planos gente y bueno lo que sería también mucho dinero gente en el cual el dinero lo ocupamos lo que es para poder comprar lo que son bueno cura gente no medicina no sé cómo le podríamos decir bueno medicamentos más que todo y también poder mejorar armas o comprar armas gente ya que no conseguimos ya que bueno para eso necesitaremos dinero y también para comprar lo que son cosas explosivas como está el ingeniero y bueno que hay más más que importante que todo también lo que es para mejorar la tecnología gente así que lo que vamos a ir vamos a ir rápidamente al mundo gente y bueno lo que te voy a decir es es algo muy sencillo gente lo que vamos a jugar son este es esta que exactamente la gente que me apareció ahora mismo es buscar y destruir pero también está otro que es un trabajo que se hace en la bueno en lo que es en esto gente pero yo esto no mucho lo recomiendo porque siento que es más difícil que está en una de estas áreas pero no me acuerdo cómo se llama pero es en una de estas áreas pero lo más más como recomendante es jugar esto gente y bueno vamos a jugar y te voy diciendo cómo sería gente bueno sería que bueno vamos a jugar esto gente igual y ya ir jugando dejaríamos la última gente y bueno no la destruiríamos como saben que en este modo en este modo se tiene que buscar lo que son las lo que son las no sé gente a veces ponen unas cosas que ya te las voy a mostrar cuidado bueno pero en todo lo que vayamos buscando esas cosas los dan lo que son dinero gente lo que necesitamos mucho hay también lo importante es que a veces vienen gente y saben que los jefes a veces donde vienen los planos pues bueno que son los zombies especiales por decirlo así que son esto gente que me acaba de salir ahorita pueden ver de que nunca mi casa me acaba de salir y bueno hay la suerte gente de que te salga lo que son planos o tal vez te salen te salen lo que he seguido seguido gente si matas un jefe te han salido seguido ya te voy a mostrar que tal vez me sale aquí uno cuando vamos a matar rápidamente con la escopeta no me salió gente pueden ver de que no me salió ninguno pero gente lo importante es que te dan lo que es oro gente y también también a veces te vienen saliendo lo que son que salen lo que son los planos y bueno pero más importante es el oro lo que más protege el oro porque lo ocupamos lo que es para mejorar bueno las armas y comprar cosas como te digo las medicinas los medicamentos bueno pues en vez de que está ahorita como le voy a mostrar lo que lo que tenemos que dejar de último y son los que son bueno vamos a buscar uno que por aquí siento que está uno ok como dirigiendo bueno sabroso no encontrado ninguna donde estarán me dice que por aquí está uno bueno bien pueden ver de que me salió otro jefe gente me están saliendo de los jefes bueno en dificultad tienes que poner la dificultad en difícil gente ya que allí donde salen más se pueden salir más jefes y eso pero bueno también pueden ver gente de que me acaba de salir un plano y bueno pueden salir un medio de un plano y bueno vamos vamos que entrando buscando dónde está pero en agua a gente es que no son de esas cosas que ponen son como unas tipo unas altavoces que ponen allí pero no gente son radios miren no me ha fijado que la radio bueno la destruimos es que si gente es que a veces ponen lo que son unas cajitas como tipo de reloj o son de esos que ponen arriba gente para altavoces o algo así para que se llaman o tal vez que salen las que son esas radio gente que no haya fijado por eso que vi que no me salía nada que no estaba arriba nada siento que estoy hablando mucho no bueno vamos a buscar otra gente vamos a buscar otra bueno siento que por aquí dice que esta otra vamos a buscarlo ok como ir a buscarla y en unos momentos vamos a ver si podemos encontrar la siguiente puede ver de agua en aquí está la otra gente pueden ver que adelante está otra vamos a ir allá ok vamos a ir allá llevo dos si no me equivoco llevo dos ok son tres hay también gente lo que también la suerte es que traigas talleres de estos cerditos gente que estos cerditos a explotar o te dan también lo que es dinero pueden ver pueden verte que ya viene el tercer jefe gente el tercer jefe y pueden ver cuánto dinero llevo ya gente es que esto no es de que no es de completar rápidamente lo que es la la misión gente si no con estar estar consiguiendo mucho dinero pueden ver yo no estoy completando rápidamente las misiones porque estoy consiguiendo dinero gente y para mejorar lo que son las armas gente quiero mejorar lo que son las armas que me hacen falta y comprar algunas que ya me dieron planos gente y completar algunas que ya me dieron planos como yo les digo yo juego este modo gente porque en este modo siento que me dan más planos y dinero para que es para mejorar lo que son las armas y comprar lo que son mediquines y explosivos así que yo te recomiendo jugar este modo gente que es muy increíble pueden ver que me salió del cuarto jefe en este en este modo abundan los jefes gente apuntan los jefes pueden ver de que viene lo que lo vamos a intentar explotar no vamos a intentar explotar los ok cuidado 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 1 no sé cómo no nos acercamos mucho a este jefe ok 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 vamos a explotar este creo que son cuatro a no gente eran tres da bueno no pensé que eran cuatro porque siempre que juego este modo no salen cuatro objetivos pero pueden ver de que acabo de conseguir mucho dinero gente y bueno gente este sería mi consejo o truco que hago yo para conseguir lo que son planos y lo que es también conseguir dinero para mejorar las armas y bueno espero de que el vídeo te haya gustado te haya servido más que todo gente para que puedas conseguir tú lo que son dinero y armas y mejorar también tus armas y los planos que es importante también yo me despido ya sabes que si el vídeo te gustó le puedes dar un pulgar y suscribirte y lo vemos hasta un próximo vídeo cuídense y bye gente